El Bayern Múnich inició su participación en la Liga de Campeones con una goleada por 3-0 ante el Estrella Roja, que en la primera parte le dio muchos problemas a los bárbaros para generar ocasiones pero que acabó por ceder ante el poderío germano. El Bayern ejerció un claro dominio desde el comienzo del partido. Se apropió del balón, lo manejó en la mitad del Estrella Roja y con recuperaciones rápidas todavía en el campo contrario ahogó desde el origen casi todos los intentos de salida del conjunto balcánico. Sin embargo, las ocasiones tardaron en llegar debido ante todo a imprecisiones en el área y sus alrededores, donde la Estrella Roja dejaba pocos espacios. Las primeras llegadas fueron inofensivas. El Meta-Borjan, pese al dominio del Bayern, solo tuvo que intervenir en la media hora inicial para cortar algunos balones aéreos. Tardó el campeón germano en crear auténtico o peligro 21 minutos. El lanzamiento Pilipe Coutinho desde la media luna pasó ligeramente por encima de la portería y poco después del propio brasileño propició otra opción del francés Lucas Hernández, quien jugó como lateral izquierdo. El Estrella Roja solo había dado señales de vida en la mitad contraria en dos contragolpes. Uno de ellos terminó en un remate de Jander contra la red exterior, pero casi coincidió con el primer tanto del Bayern. La jugada se inició en Manuel Neuer, que cortó un pase largo de la Estrella Roja bastante lejos de su portería, y la abrió a la izquierda para Ivan Perisic que metió un centro al área para que Kingsley Coman definiera de cabeza. Antes del descanso el Bayern volvió a tener dos buenas posibilidades. En los pies de Coutinho, Robert Lewandowski y Corentin Tolisso, pero el primer tiempo acabó con un solo gol de ventaja para los bávaros. Por el dominio mostrado, era demasiado poco. Los de Kovac tan solo podían reprocharse haber dejado con vida al Estrella Roja. En la segunda parte, el Estrella Roja trató de sacudirse un poco el control local adelantando su primera línea de presión, pero replegándose con velocidad. No le dio sus frutos y el Bayern tuvo varias ocasiones para aumentar la cuenta. En el 55 Perisic se encontró con una buena parada de Milan Borjan, en el 57 otra vez Borjan salvó ante Lewandowski y en el 65 Perisic, a pase de Kimmig, remató contra el larguero. Si se miraba la hoja de estadísticas se podía tener la impresión de que el Bayern estaba pasando por encima de la Estrella Roja, pero el equipo serbio seguía vivo y en el 78 estuvo cerca del empate con un remate desviado de Marco Marín. Hubo que esperar al minuto 80 para que llegara la sentencia, por intermedio del de casi siempre, el polaco Lewandowski, que definió dentro del área pequeña tras robarle un balón a la zaga serbia. La tranquilidad definitiva para el Bayern la trajo Tomás Müller, que marcó a pase de Thiago Alcántara que, en un lanzamiento de falta, le sirvió un balón en bandeja por encima de la barrera.